¡Gracias! 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 Jennifer Molina Bonilla, la reina de las fiestas del barrio Las Delicias, para todos ustedes! Disfrutando de la fiesta Está bueno, está bueno Saludos, bueno ¡Gracias! 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 Los sueños que me visitan en distintas comunidades, me han comentado en ustedes muy buenas noches, antes de iniciar este gran evento, quiero pedirles un minuto de silencio, para todos aquellos hermanos que tuvieron que irse a nuestras vidas, que han dejado un dolor inmenso en cada uno de nuestros corazones, pero que aún viven los recuerdos de cada uno de ellos. Inicia, inicia sus regionales fiestas patronales en el nuevo de nuestro patrón San Sebastián, a tu alcalde Nelson Ríos, a tu consejo municipal, al comité de festejo, a la primera dana, a la señora Angélica de Urias, a las manos de todas estas niñas que han hecho posible para que este evento se realizara. Señores de Pasaquina, año con año celebramos nuestras tradicionadas fiestas patronales, pero jamás, jamás visto una fiesta como la que se están viendo ahora, en el cual concluye el consejo de Nelson Murías, por el cual pido un caluroso aplauso. Señores de Pasaquina, a continuación tenemos, a continuación, a continuación, a continuación, a continuación, municipal impone la banda a Jennifer Lorena Monira Bonilla, a la que pido un caluroso aplauso. a continuación, a continuación, a continuación, a continuación, Agradecer también a la familia, a la reina, a la reina, por el esfuerzo que han hecho de llegar a formularse hasta este día. Sabemos que es un largo trabajo contenido, pero vale la pena, vale la pena porque esto queda grabado por muchos años, diría yo, por toda la vida, que fue reina de este barrio de acá en la ciudad de Argentina. Amigos, quiero decirles, yo me siento muy contento de estar acá en este barrio participando, sabemos que lo hacemos con gran amor, con gran orgullo, porque es nuestro querido municipio de Pasaquil. Tengo que decirles que vienen las fuerzas, que es que no comienzan la lista, y que en este servicio tenemos mucha alegría por estar a ustedes, que nos traen a los amigos de esta iglesia patrónica. Y tenemos... Tendremos la coronación por la reina Estadientes, Pradida Primera. Corona, a la reina Jennifer Primera. ¡Vamos a la primera! ¡Vamos a la primera! ¡Vamos a la segunda! ...y pone el centro a nuestra severana Jennifer, bonita, bonita para todos ustedes. Buenas noches. En esta noche me ha dotado el trabajo de reinado. En primer lugar, hoy quiero dar gracias a Dios por haberme permitido, como bien ha sido mi querida, a toda mi familia, a conflitarme en todo su orgullo y apoyo. Quiero entregarme reinado con mucho orgullo a Iori I, quien será una digna representante de mi querido padre Patelix. Gracias por que Dios nos bendiga. Que la reina salida, pégase bien el micrófono. Personas civiles y militar, públicas y general, que nos honra con su presencia. Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Quiero darle gracias a Dios por haberme permitido, a mis padres, a familiares y a mí, a la directiva del barrio Las Delicias por haberme dado la oportunidad de representar este barrio como la reina 2011-2012. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su apoyo. También quiero aprovechar este espacio para pedirle a cada uno de ustedes que produjemos los valores en la familia, como el respeto, el amor a la familia, el amor a Dios, la responsabilidad y el cuido del medio ambiente para ser mejores ciudadanos y tener un mejor pasajero. Me despido de ustedes, dándoles un fraternal saludo y pidiéndole a Dios que todo el desarrollo de la fiesta sea en paz, en armonía, con fe, esperanza, disciplina y mucha alegría. Que Dios en su inmenso amor, bendiga siempre a la familia pasajinense. ¡Vamos a la familia! para seguir el cálculo de Sobreguía. Suponación Municipal que le pide a Pesejo. Bueno, señores. Ya va a ir la parte que todo ahora mueve. La cintura. ¡Mereguelo! Voy un poquito rápido. Todo se mueve la cintura, ¿viste? Lo que os me hace toca. No te comprendes de todo, tu vida me puede matar. Y es que sin ti yo estoy menos que nada. Y es que sin ti deja plena me quedo. Voy a saber no te ausente, tu vida. Mi ultardo escanso los ojos y duelo, Y es que sin ti, yo estoy menos que nada. Y es que sin ti deja plena me quedo. Regresa leyendo de antes, es tu reina Es tu mensaje, yo lo tomo con mi corazón Mira aquí Mi vida sin ti no sirve Y somos los américa Mis manos reclaman, mis besos Y cada uno es el infierno y verdad Bienvenidos a lo que va a ser su segunda casa Eso me gusta, que empecemos a removivir tu cuerpo temprano